Hola, hola ardillas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Vamos a contar lo que ha pasado en estos días. Me he perdido, me he perdido un poquito nada más porque ustedes saben que estoy en busca de un lugar donde estar. Ya estoy, pero estoy acomodándome. Ustedes saben cómo es todo esto, manos. Pero yo en todo TikTok me sorprendo con cada cosa que pasa que no puedo dejar de comentarlo. Vamos a empezar porque aquí el ex de la melipanda salió con una chica. O sea, solamente se le dio el cabello de la persona, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, a mí no me engañas, mano, esa es la melipanda. Incluso la melipanda comentó en ese video, por eso era como que si es ella y está jugando con nosotros o algo así, pensábamos. Y dice así, es la melipanda. No, dice ella, meli tan atenta, sí, o sea, si no eres tú, sí, estás muy atenta, mano. No sé si le molestó que le habrán dicho que está muy atenta a lo que sube él, pero se dejaron de seguir mejor así, ya nadie ve lo de nadie. Seguimos con la duda si era melipanda o no, por el cabello sí es bastante parecido, pero él ya dijo que no, que no tiene comunicación con la meli, entonces no puede ser ella. Y Mel, Melo está conmigo, Melo está en Los Ángeles, supongo. ¿Qué pasó con Meli? Pues, les, o sea, les respondí ayer eso, les dije que, pues simplemente ya, o sea, no teníamos nada, o sea, ella está en Los Ángeles, porque pues fue por trabajo, lo que quieras, y ella está allá, ya saben, o sea, yo estoy aquí con mis cosas y así. Lo que no me pareció es que, pues, o sea, yo solamente subí un video con una chava, saben, y resulta que, pues, yo no puedo estar con nadie más, pero ella no quiere estar conmigo, o sea, es como, güey, no entiendo entonces el punto, saben. Yo a Meli la quiero mucho, o sea, y la aprecio bastante. Pero, pues, ¿qué quieren que haga, saben? Es lo que yo no entiendo. Terminaron mal. Pues, es que se supone que no habíamos terminado mal, todo cool, pero empezaron como esos problemillas que hace la gente y, pues, yo no quiero estar mal con ella, ni que piense que yo soy malo y que le hice lo peor y no, nada de eso. O sea, solo quiero que vean que yo no he hecho nada malo, ¿saben? O sea, y vi muchas comentarios que ponían, es que tú lo hiciste público y también vi un tweet, pues, de Meli, que, pues, nos hizo así como que no lo hubiéramos, no lo hubieras hecho público o algo así. Güey, o sea, los dos subíamos videos juntos, no era como que yo, ¿sabes? Y me están echando porque según esto lo hicimos público, güey, pues, lo hicimos los dos, o sea. Pero te gusta, Meli. Bueno, la Meli se quedó sin novio, pero la amiga Brianda sí, ya tiene novio oficial, aquí Alfredo. Ya lo habíamos visto de vez en cuando ahí en unas reuniones, pero ahora se hizo realidad y hasta le pidió... ¡Miren, miren, miren, le pidió! ¿Qué sentiste cuando viste el mensaje de quieres ser mi novia? Lloré. Lloré, yo soy re llorona. Como estábamos hablando de la felicidad de la Brianda, nos pasamos a Legna y todo el lío con Jules. Supuestamente vamos a implementar esta palabra ahora. Supuestamente la involucrada en todo este asunto de la Legna era la Jules. Y la Jules salió con un comunicado a decir que ya párenle, párenle, porque si no va a tomar medidas. La cosa viene con abogado y todos, nadie podemos hablar de esta situación, porque puede caernos una demanda. Redes sociales, televisión, cualquier medio masivo, ¿ok? Y nos quedamos como que, amigas, nosotros no dijimos nada. Pilatos siempre, Pilatos. Pero la Legna dijo, el que nada de verdad te me emana. Yo estoy feliz y alegre. Bueno, pues supuestamente ya no son amigas. Por el supuesto engaño, ¿ok? ¿Y entendieron? Y la verdad, Legna cerró el tema con esto. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo pasaron las cosas para que entiendan qué fue lo que yo hice y no estén diciendo, Legna hizo todo público y está incitando al odio, lo cual no es verdad. Para mí fue un mes muy difícil porque me fui enterando poco a poco de las cosas. Pero pues obviamente yo me enteraba y yo no creía. O sea, como de no, y es mi amiga, obviamente no. Pero pues cada vez personas me iban rectificando más, iban saliendo más pruebas, iban pasando más cosas. Quiero que entiendan el proceso. Ese proceso de ver como alguien que tú creías que conocías, que tú apoyaste desde el momento uno que conociste, de repente voltear a verla y decir, ¿quién eres? O sea, tres años de esta vida pensé que eras una persona y eras otra. Y como ya dije anteriormente, fue poco a poco que me fui enterando de las cosas, pero el día que explotó todo fue cuando los vatos con los que yo salía ya confirmaron que sí había pasado. Solo que conmigo lo vieron mal porque soy una figura pública, pero yo nunca dije su nombre. Yo nada más puse tuit de te metiste con mis novios. Si hubiera tenido más novios, te hubieras metido con más. Tenía una furia, una tristeza, un cóctel de sentimientos impresionante. Y pues obviamente ya con todas esas cosas envueltas, obviamente me puse a llorar en redes. Pero no era ni el primero ni el último día que yo lloré por esta situación. Literal, mis amigos se la pasaban llevándome a comer, sacándome a la calle, distrayéndome para que yo ya no estuviera mal por esto. Obviamente, pues me enojé y puse las cosas y no me arrepiento. ¿Saben por qué no me arrepiento? Porque nunca dije el nombre de ella. Jamás. Y nunca hice público las cosas porque si no yo hubiera contado todo lo que hizo. Aparte que ella lo hizo en momentos en los que yo estaba súper vulnerable, yo le mandaba fotos llorando. Ella sabía todo el contexto. O sea, no lo hizo... ¡Ay! ¡Chin! Me resbalé y me caí. Y pues claro que yo tengo pruebas y claro que muchas cosas, pero pues yo dije, si ella ya no me molesta, yo ya no la voy a molestar. Hasta aquí llegan las cosas. Solo que ayer su novio se puso a decirle a muchas personas, así por mensaje, que no, que no era verdad, que yo no tenía pruebas, que no sé qué, no sé qué. Y yo, si me siguen molestando, me voy a ver en la penosa o en la necesidad de defenderme. Pero si a mí nadie me molesta, pues yo ya voy a dejar aquí las cosas. Para las personas que dicen que yo no le eché la culpa a los vatos, solo a ella, eso es mentira. Hay dos videos donde yo estoy llorando por mi primer novio y hay videos donde estoy contándoles cómo me ha sido infiel el otro. Yo no dije el nombre de los tipos, pero tampoco dije el nombre de ella. Así como hay gente que apoya a Legna, también hay otros que apoyan a Jules como es Rufa y muchos de sus amigos con quien se fueron a divertir. Como vemos aquí, y hasta la Kaelis está ahí. Y cuando puso ese comunicado, ¿no? De que ya no se puede hablar de el tema, pues ahí también hay varios comentarios apoyando a Jules. Lo curioso es que cuando a Rufa le preguntan por Legna, responde esto. En serio, dicen traicioneros, Legna y Rufa ni se topan. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Le dijo. O sea, ¿ustedes están leyendo? Ok, no que la quiere nadita, ¿no? No la quiere ya. Vamos con Augusto Jiménez y con la Nick y Nicole que están jugando a ser padres. Nos están diciendo que quizás Nicole esté embarazada. Ella viene esto ya hace un tiempito, ¿verdad? Hacen TikToks como que ella le muestra la prueba de embarazo, que puede ser positiva. Y ahí el Augusto no sabe qué hacer, pero bueno. Él también juega con el asunto, dice, cuando dice que quiere un hijo. ¿Quién le va a decir? Pues Nicole. Entre juego y juego se puede hacer realidad la cosa, díganme ustedes. Pálmense. Pasamos con la sección al Chile Sí y la Fer. La Fer estaba paseando por todos lados. Resultó que después de Dubái se fue para Italia también y nos comunicó. Es más, ha colaborado con gente de Estado participando. ¿Qué tal fue compartir con los demás TikTokers? Ahí todos me cayeron bien. Estaban todos ahí bien, eale, y yo eale, y todos eale. Y fue, fue cool. Pero ¿dónde viene el lío del asunto? Es que a la Fer se le ocurrió colaborar con este chico que se llama Anilz. En los comentarios, fuerza. No, Anilz sale de ahí primero. ¿Por qué? Pregunta él. Y después ya vinieron con lo de la fuerza. ¡Fuerza, Anilz! Anilz dice, lo, mi fandom es el tóxico, ¿no? Pregunta ella. Igual el pobre chico no sabía qué estaba pasando y dijo que se sentía triste por los comentarios que le estaban llegando a Anilz. Las palabras pueden herir a las personas. Que Nicole y Anilz fueron muy amables. ¿De dónde viene tanto odio? Dice el chico. Igual agradece a todos los que sí apoyaron su colaboración. Que era solo una colaboración en manos. La Fer también puso algunas cosillas porque fue criticada. Aparte, aparte de lo de Anilz, fue criticada. Por lo que coloca en las redes sociales, ¿no? Dice, si no les gusta, no vean. Yo me muestro tal y como soy. Subo lo que me da la gana, sé que me siguen niños pequeños, pero que los críen sus padres. Subo historias tomando desde los 15. ¿Ahora les sorprende? Se le notaba bastante molesta en los comentarios y todo lo que estaba respondiendo también acerca del tema de Anilz. La que anda fresca como una lechuga es la Abigail que encima hasta se puso el diente ese brillante que tiene la Fer. O sea, la Abigail sabe lo que hace, hermano. Yo les paro repitiendo eso. Lo hace para ganar gente. O sea, ella sabe que va a causar controversia. Así que no se lo tomen personal. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Como buenos novios ahí el Rod con Sabrina se fueron a bailar. Estuvieron ahí compartiendo con sus amigos. Pero como buenos novios también se celan. Bueno, sí, sí, se celan. Todos los novios se celan, pero el manos está un poquitín, un poquitín. Tampoco a lo tóxico, manos. Imagínense yo como arba hasta acá. Ay, no. 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 ¿Eso está bien, no? A mí no me gustó. ¿Y mi rostro? Ajá. Hablemos de la barba, no. No, pero yo me veo bien del rostro. ¿Ah que sí? ¿Con quién hablas? ¿Qué fun... Con nadie? Estoy en el aire. Estoy bien escribiendo. Estas madres. ¿Qué funciones te gustaría ver en Tic Tac 2019? Por otra parte, la buena amiga del Rod, la Carlos, ya volvió con su trío, pues, ¿no? El que conocimos todos. Y ahí como que nos muestra también cómo quedó de su operación. Además, Rod comenta a su mejor amiga. Como para que nos demos cuenta que ellos sí siguen siendo amigos a pesar que cada uno ya tiene su pareja. ¿Entienden? Los que volvieron porque no me van a decir que no te habían terminado. Habían terminado y han vuelto. No sean los loquillos. Pues la Nacha con el Kevlex están por Brasil y pues volvieron y que nos quede claro porque hasta besos se dieron en las historias. Besos, literal, besos. Responde, su relación les dura a base del perdón. Y ella dice, seguimos juntos por los niños. Ustedes saben que esa es una frase muy común que dicen, nos seguimos juntos por ellos o los niños. Está siendo criticada la Nacha porque en este TikTok dice ¿En qué momento conociste el amor de tu vida? Salió justo 16 años en el momento que conoció a Max. Le andan diciendo que porque lo cuelga para causar polémica, que lo hubiera hecho de nuevo, una cosa así. Ustedes pueden ver ahí los comentarios. ¿Será que quiso causar algo la Nacha? Con esto pasamos a la sección Cuno Papi Cuno ha vuelto el Cuno Papi Cuno porque está en la cima del éxito. Bueno, sí, está bien, está bien el Cuno. Está súper bien posicionado ahorita, no me van a mentir. Va a salir o ya está, ya está, ya está en una serie de Netflix y pues él hasta llora de la emoción, manos. Gracias, gracias, gracias. Finalmente de TikTok a Netflix. Aquí estamos en la nueva serie Ritmo Salvaje dentro de Netflix donde tenemos una participación bastante especial en el séptimo episodio. Véanla, es de drama, música, de verdad les va a encantar. Aquí es, ay, qué hermoso, no lo puedo creer porque es mi sueño más grande hecho realidad. Y bueno, nosotros felicitamos al Cuno Papi Cuno. ¿No saben que sí los felicitamos? Estaban orgullosos, orgullosos de de TikTok al Netflix. Si la Adi son puros, ¿por qué no puede el Cuno? Y su amiga la Dome con quien compartió esos momentos para ver su capítulo. Creo que es un capítulo donde sale bastante del Cuno y obvio, ¿lo vamos a ir a ver o no lo vamos a ir a ver? ¿Qué dicen ustedes? Lo vamos a ver pues. Ya después rajamos, digo, comentamos, comentamos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir a visitarme y etiquetarme en todo lo que puedas ahí en TikTok para yo hacer los chismes que están un poco lentos los chismes porque la gente pues ya no quiere hacer tanto drama como antes. Ya maduraron, ya crecieron y eso me está arruinando el negocio, manos. Ustedes ya saben que pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias, chicos. Los quiero.